El día 12 de junio, la oficina del presidente emitía el siguiente comunicado, dice, la oficina del presidente felicita a la Fuerza de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Al día siguiente, Manuel Adorni hace declaraciones donde decía, un total de hasta ahora 31 delincuentes fueron detenidos y por supuesto las organizaciones, MST, PTS, Barrio de Pie, Evita y muchos de los que se arrogan, la representación de los trabajadores van a pagar por los daños que causaron a esta Argentina salvaje, por supuesto, es la que este gobierno con el aval de la gente en las urnas vino a ponerle fin. Entonces, traigo esto a colación, podría citar también palabras de Patricia Bullrich, podría citar después al fiscal Stornelli, que se hizo eco de las acusaciones del Ministerio de Seguridad, que después se vieron totalmente desmentidas, los 33 detenidos y detenidas fueron liberados por la jueza Servini, por la sala 2 de la Cámara Federal. Y todo esto desmentido, no hubo ni intento de golpe de Estado, no hubo terroristas, no hubo intento de amedrentar al Congreso, nada de esto. Entonces, tengamos en cuenta que a pesar del hecho de que se han quitado, porque era ya tan escandaloso el proyecto, el dictamen era tan escandaloso, el dictamen con el que llegamos acá era tan escandaloso, que por daños, amenazas e intimidación pública, los delitos que meten en las marchas, querían regir esta ley, que bueno, eso tuvieron que sacarlo. Pero es a esta Ministra a la que le estamos dando una enorme facultad, porque no es cierto que la Ministra es un agente de la justicia, no, no, acá es la que impulsa, por ejemplo, declarar zonas especiales, donde se quitan las garantías constitucionales durante ese momento. Entonces, acá se está dando un instrumento represivo que puede tener múltiples utilizaciones. Y se le está dando un instrumento que tiene un primer elemento un poco raro, o no tanto, que no define lo que es una organización criminal. Si usted lee todo el texto de ley y dice, quiero saber a qué se refiere con organización criminal, no hay una definición de lo que es una organización criminal. Entonces, ese mote puede ser achacado o atribuido a lo más diverso, queda tan abierto que a tres personas, mínimo de tres personas que cometan una serie enorme de delitos, y acá el diputado Gutiérrez lo contabilizó, 14% del Código Penal, 44 delitos, ahora van a sacar 6, que hará 12,5% más o menos del Código Penal que meten acá, y ahora sirve para cualquier construcción. Le voy a dar ejemplos por el absurdo. Un diputado provincial de la Libertad Avanza en Misiones, junto con su hermano, y posiblemente un tercero, están acusados de pornografía infantil, ¿no? Lo vimos todos en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Supóngase que entonces le dicen que esa es una organización criminal, ¿por qué entra en la tipificación de la ley con que encuentre uno más que se dedicaba a la pornografía infantil? Uno más y entra en la tipificación que está acá. Y entonces a toda la organización se la declara organización criminal y que hasta el último miembro de esa organización tiene la misma pena que otro, etcétera, etcétera. Es absurdo. Sería que todos los miembros de la Libertad Avanza, porque uno de sus miembros está a dos o tres, entran en la calificación, todos tienen que ser penados, todo adentro, es ridículo, pero es algo que puede interpretarse de esta ley. Le doy otro ejemplo, Presidente. Imagínese que en un partido político hay 4 o 5 corruptos que se afanan guita y están impuestos en el Estado y se afanan guita y hacen defraudación pública, etcétera, etcétera. Y esto se lo declara una organización criminal. Y que todos los miembros de ese partido político entrarían entonces dentro de la pena, por ser de un mismo partido político, la misma organización, que quienes cometieron el delito. Es absurdo. Pero esta ley autoriza a esa interpretación. Es decir, a que lo usen para una persecución a gente que no está involucrada en el delito, que no cometió ningún delito, pero participa de una misma organización con alguien que cometió un delito, en este caso de corrupción no, no, el otro que yo le he dado. Le doy otro ejemplo, también problemático, porque cuando se traspasan leyes de otras realidades a la nuestra... A ver, imagínese un pibe en un barrio que tiene un consumo problemático y vive en condiciones de ultra vulnerabilidad, que lo agarra una organización narco y lo mete adentro al pibe y lo hace ser soldadito. El pibe tiene consumo problemático, dependiente. Esa organización narco tiene un sicario. Ese sicario va, mata gente. Y que el pibe que está en la organización narco, el pibe que es soldadito, consumo problemático y todo, se va a comer 20 años. Ese pibe que no mató a nadie. Mira, habla. Ese pibe en situación de vulnerabilidad. No tiene lógica, no tiene sentido. Posiblemente el jefe de la organización narco está en otro lado. Entonces, ¿qué realidad tenemos nosotros? Y hablemos de la realidad. Este gobierno que supuestamente con esta ley quiere perseguir el crimen organizado, etc., acaba de darle un beneficio enorme al crimen organizado con el blanqueo. Miren, antes de ayer iba en el subte, venían hablando dos pibes y dicen, che, ¿viste todos los que están blanqueando? Sí, vinieron los narcos de todo el mundo a blanquear a la Argentina. Yo no puedo saber si es así o no es así. Pero esos pibes tenían sentido común. Hablaban entre ellos, decían, ¿viste que están dando mucha guita? Y acá, todos los que tenían guita para blanquear, vinieron. Bueno, este gobierno que dice que quiere combatir le ha abierto una enorme ventana para que vengan acá a blanquear. Se la ha abierto en parte con el Rigi, lo dijo el Gafi, no lo digo yo del Frente de Izquierda, lo dijo el Gafi, problema que tienen acá, ojo, lo que están trayendo. El gobierno dijo que no le molestaba, que traigan dólares, no me importa dónde sale la plata. Si sale de una red de trata, si sale de narco, de acá, de allá, traigan los dólares, que acá los blanqueamos. Entonces, si quisieran atacar al crimen organizado, no hay blanqueo. Si hay blanqueo, no hay crimen organizado. Y digo, en el Senado se lo votaron todos el blanqueo. No hay la responsabilidad solo del gobierno. Todos los que votaron el blanqueo tienen responsabilidad en ese lavado. Entonces, y lo segundo, ¿qué provoca la penetración del narco en las barriadas? La miseria, la pobreza, la descomposición social. ¿O no? ¿O no se valen de la vulnerabilidad social para penetrar? No trabajan sobre eso. ¿Sabe qué? Cuando escuchamos el número del INDEC, muchos sabíamos que iba a ser así, pero todos nos choqueamos igual. Vimos 52,9, decimos, che, no puede ser. No podemos tolerar esto en la Argentina. 18% de indigentes, no podemos tolerar esto en la Argentina. Pero algunos festejaban. ¿Quiénes festejaban? Los narcos. Chochos. Redonde, diputado, por favor. 66% de los pibes bajo la línea de pobreza. ¿Usted se cree que no festejan? Entonces, no me venga porque quieren combatir el crimen organizado y producen un crecimiento del 11% de la pobreza de su gobierno. Ese 11 es de mi ley. No le digo el anterior, 41 con el que recibe. El 11, desde el 41 que recibió, al 52,9, todo de mi ley. Festejan. Entonces, señor presidente, acá se está votando algo muy complicado. Las zonas, esa decepción, suspenden garantías constitucionales. Insisto, las penas no tienen ninguna proporción. Toda la gente que no va a cometer ningún delito se puede comer 20 años de cana. Otros comerse 30 días, hasta 30 días de encarcelamiento pueden tener. Se da discrecionalidad para hacer allanamiento en muchos lados y armar causas. Y termino con esto. Usted imagínese, imagínese nomás, si el 12 de junio Bullrich, Milley y Stornelli tenían esta ley. Logramos la libertad de los 33 detenidos. Enseguida salimos y dijimos, esto es ridículo. Presentamos pruebas, juntamos firmas, petitorios internacionales, defendimos las libertades públicas. Finalese, diputado, por favor. Defendimos el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, algo inalienable, sin lo cual no hay ningún derecho. Y hoy están libres porque salimos en esa defensa valiente cuando otros callaban. Pero imagínese si tenía esto. ¿Qué? ¿No iban a armar causas? Usted, alguien me va a asegurar que no lo van a usar para la persecución política este gobierno. Incluso algunos diputados, diputadas, hablaron ya que lo hubieran utilizado para la persecución política. Una diputada... Diputado Castillo, por favor. Ya termino, presidente. Hemos sido más que tolerantes. Ya termino. Mire, una diputada en la comisión, yo le dije ustedes lo van a usar para la persecución política. Una diputada afina a la ministra Patricia Bullrich. Me dijo, sí, lo vamos a usar para terminar con las protestas. Me lo dijo así, me lo contestó, no se cuidó. Bueno, a esto va a responder esta ley. Yo insisto, si no se atacan las causas reales y encima ahora lo trae a Bukele, sepamos para dónde va este gobierno, sepamos para dónde va. Cuando después usen estos artilugios, insisto, para la persecución política o para dar penas delirantes a quienes no la tienen, dense cuenta de lo que se está votando. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.